Bien, no puedo dejar de preguntarle por uno de los argumentos que ha esgrimido la Fiscalía en voz de Tarek William Saab, que es el tema de la usurpación de identidad, porque se supone que la Comisión Nacional de Primarias, utilizando la data del Consejo Nacional Electoral, entonces ha usurpado la identidad de los ciudadanos y ha dicho que esta gente votó, por decirlo de forma coloquial. Sí, sobre eso hay que aclarar lo siguiente. Primero, el artículo 28 de la Ley de Procesos Electorales establece claramente que el registro público electoral, el registro electoral venezolano es un registro público de libre acceso por los venezolanos y, de hecho, la Comisión Nacional de Primarias, a través del doctor Jesús María Cazal como presidente, con el CNE que estaba integrado por los anteriores rectores, facilitó, solicitó y le fue suministrado legítimamente la data del registro electoral. Creo que hasta el mes de mayo 23. Creo que los inscritos hasta mayo 23. Es correcto, muy bien. Y eso fue lo que se utilizó. De hecho, había jóvenes, me consta, jóvenes, alumnos míos de la universidad que trataban de participar, pero bueno, eso tenía un corte y era natural para poder realizar el proceso el 22 de octubre. Pero en todo caso, ese registro es público, se puede utilizar para fines públicos y para elecciones primarias y no se puede hablar de usurpación de identidad porque la data que está allí, la referencia a los nombres, a las personas, la cédula de identidad está legítimamente establecida. El hecho de que aparezca en el nombre de personas y no hayan votado no significa una usurpación de identidad. Si no votaron, no se ha configurado el delito y si votaron, como fue mi caso, yo fui y pude ver y fui testigo en varias mesas de cómo se le pedía la cédula de identidad, pero además de pedir la cédula de identidad para identificar al elector, se le pedía que estampe su rúbrica firma en un cuaderno de votación, con lo cual se da el consentimiento para el uso de la identidad. Una pregunta que esto ya no tiene que ver con los jurídicos, especulación de mi parte, periodística y política. ¿No estarán interesados en ellos en que la carga de la prueba quede por parte de la Comisión Nacional de Primaria y los obliguen a entregar los cuadernos para poder tener la data de quién votó y quién no votó? Es muy probable y ya eso lo intentaron en las anteriores elecciones primarias que se condujeron en el año 2011, cuando la comisión era presidida por la ciudadana Teresa Albán y la comisión se dio en el apremio y en la necesidad justificada y legítima de quemar todo ese material para proteger la identidad, privacidad de los electores para que no se levante una lista o Tascón o Maizanta o Santinés o estas cosas que suele hacer el oficialismo para tratar de sembrar miedo en la población. Gracias por ver el video.